Un único dios en la discoteca se llama DJ Todos me dicen que soy una tiba, presumida y muy engreída Que a medio mundo yo le tengo envidia, yo sin vida Me podrás amar o me podrás odiar, pero de mi belleza jamás poder dudar Me podrás amar o me podrás odiar, pero de mi belleza jamás poder dudar Ay ya, tú eres una pervertida, ok Escúchame barbarita, si sigues hablando mal de mi hijo y mañana te mueres Estás avisada y no es una amenaza, es una advertencia ¿Ok? Eva, 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 evacuación Eva, 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 evacuación Yo, yo, tengo las obver cores para quererte Rascosa, 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 rascosa Hola, no me obrigatcolen, no me obrigatcolen, si conseguimos conmigo Ay ya, tú eres una pervertida Bajo los Celticos Es que te está riendo, pendejo ¿Qué te hice? ¿Qué te veo? ¿Qué te hice? ¿Qué te veo? ¿Qué te hice? ¿Qué te veo? ¡Adiós, no te hacen! ¿Y si me meto por el poder? 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 ¡Ay, ya! Tú eres una pervertida Ok ¡Ay, ya!